Hola a todos y bienvenidos a la Academia Beyblade, hoy presentamos... Hypersphere, es el sistema introducido por Hasbro, junto a Beyblade Bores to Rise, un nuevo y divertido estadio, drivers renovados y layers aún más personalizables. Estos nuevos layers ahora son mucho más amplios comparados a la saga Turbo, y están divididos en dos piezas, el chip y la base. El chip otorga el nombre principal al Bey, llevando a la bestia que lo representa, pero sobre todo, determina el aguante estallar, ya que cada uno posee una pendiente de armado diferente. Entre más inclinado, más fácil se desarmará, ya que el driver se patina con facilidad. Por el contrario, entre más alta y aplanada, el Bey quedará armado con mayor presión, dándole más aguante estallar. Cabe resaltar que los chips pueden usarse solo en bases que giren en su mismo sentido, ya sea izquierda o derecha, por lo que si el chip que intentas combinar no entra en la base, es porque giran en direcciones opuestas. Por su lado, las bases designan el prefijo del Bey y son las que otorgan el principal punto de contacto, definiendo mayormente el tipo potencial que puede ser tu combo. Entre más redondeados sean, tendrá cualidades defensivas. Si es muy amplio, potenciarás la resistencia. Si tiene divisiones muy marcadas, tendrás gran ataque. Y si tiene un poco de todo, entonces será tipo equilibrio. La siguiente pieza son los discos. Estos no cuentan con habilidades especiales como la versión Gachinko, pero te permiten utilizar frames, los cuales pueden ser convenientes para aumentar el peso y ajustar tu estilo de combate. Sus formas son muy variadas, cada uno distribuyendo su peso de manera diferente, para así potenciar un estilo de batalla en específico. Por último, tenemos los Drivers Hypersphere, que son un cambio radical a todo lo conocido en Beyblade, ya que como su nombre lo dice, son hipersféricos. Y aunque parezca que todos son iguales, hay importantes diferencias que cambian su desempeño. De inicio, tenemos dos nuevos parámetros de medición. La duración, que es cuánto tiempo gira el Bey sobre su propio eje, a lo que normalmente llamamos resistencia. Y segundo, la frecuencia de descenso, que es la facilidad con la que el Bey se desplaza por las curvaturas del estadio para subir y bajar del borde. Técnicamente, entre mayor sea tu duración, menor será tu frecuencia de descenso. Y viceversa, entre más fácil te desplaces por el estadio, menor será tu tiempo de giro, aunque esto puede variar un poco, ya que en la forma del Driver hay tres factores principales que afectan en su desempeño. La curvatura de su punta, la forma de su cuerpo y el dibujo grabado. La curvatura de la punta es la zona que toca directamente con el suelo del estadio, y hay cuatro variaciones. Alargada. Esta punta es la más filosa, por lo que es poco agresiva y tarda en tomar la pared del estadio, pero con el potencial de tener la mayor duración. Curveada. Su punta es la más suave y defensiva, con un movimiento semi-agresivo y una duración media, que busca amortiguar los impactos y reducir la pérdida de energía. Aplanada. Es de tipo ataque al ser lo más cercano a una punta plana, haciéndola súper agresiva y la que más rápido toma la pared del estadio, pero la de más baja duración. Escalonada. La punta no es totalmente continua y tiene ligeras diferencias de altura, por lo que su comportamiento varía constantemente a lo largo del combate según la inclinación del Vey, pasando entre calma y agresividad según la parte de la punta que toque el estadio. Ahora pasemos al cuerpo, que es la parte vertical del driver y tiene tres tipos principales. Esférico. Es el que más fácil sube al borde del estadio y se desliza con mayor efectividad en la pared vertical, pero tiene menor resistencia al rozar con un área más grande de su cuerpo. Al ser tan redonda, tiene gran vida después de muerte y es muy buena para robar energía. Cónico. Su área de contacto es menor que el redondo, lo que le da mayor resistencia pero sube con menos frecuencia al borde y se desliza con menor velocidad. Segmentado. Su cuerpo se divide en diferentes niveles que generan anillos. Estos se enganchan en la pared vertical y lo hacen deslizarse a gran velocidad, conservando mejor su energía que una redonda. Pero su fuerza de impacto baja, además de que no sube tan fácil al borde del estadio. Por último, tenemos los huecos o relieves que tenga la punta o el cuerpo del driver. ¡Huecos! Estos no alteran la altura ni la forma general del driver y al tocar con el suelo, te dan pequeños y constantes impulsos de movimiento que aumentan tu velocidad y fuerza de impacto, pero disminuye un poco tu resistencia y te hace más fácil de estallar. ¡Relieves! Son todos los detalles que sobresalen al cuerpo del driver. Estos al rozar con el suelo te ayudan a evitar knockouts y a elevar la fuerza de tus golpes, pero a comparación de los huecos, en lugar de impulsarte, te frenan, por lo que sacrifican aún más energía. ¡Lisa! La punta está libre de cualquier hueco o relieve. Brinda un gran tiempo de giro, pero la fuerza de sus impactos y el potencial defensivo se reduce al tener muy baja fricción con el suelo, siendo la más fácil de knockear. Estos tres factores se combinan de forma diferente en cada driver, por lo que cada uno tiene un comportamiento distinto. Por ejemplo, Bauer tiene una punta aplanada, un cuerpo cónico y varios huecos tanto en la punta como en su cuerpo, por lo que puedes esperar un inicio agresivo, que dure buen rato deslizándose en la pared vertical sin subir tan frecuente al borde, manteniendo impulsos constantes de velocidad, pero con una baja duración y un considerable riesgo a estallar. Por lo que es muy limitado decir que un driver es puramente de ataque, resistencia, defensa o equilibrio solo por la forma de su punta. Mejor toma en cuenta estos tres factores para tener una idea de cómo puede ser su desempeño en el estadio y así combinarlo con el layer adecuado. Ahora te invitamos a que subas una foto del driver Hypersphere que prefieras y lo subas a Instagram y escribas cómo crees que sería su posible desempeño en base a estos tres factores. Usa los hashtag AcademiaBableYDiosBaruto para que podamos verlo. Mientras, dinos, ¿cuál es tu Bey Hypersphere favorito?